muy buenas a los amigos a un vídeo más para el canal bienvenidos chicos a un vídeo un poco distinto de lo suelo hacer pero la verdad es que me apetecía hacer este este tipo de vídeo ya sabéis que no sé si sabéis bueno mejor dicho que ayer salió el youtube rewind 2018 vale es un vídeo hecho por youtube vale por youtube no sé cómo se llama esto youtube spotlight todo así y bueno este año han traído han hecho un vídeo con 100 youtubers no en 100 youtubers bastante conocidos bastante prometedores sale luisito luisito comunica que por cierto enhorabuena por esos 20 millones de suscriptores que he conseguido ayer también y nada chicos quiero darle caña vale porque a mí me gusta mucho yo llevo un par de años viendo viendo los rewind de youtube y la verdad que están bastante chulo así que vamos a darle caña chicos no quiero entender mucho más y disfrutar no es como siempre digo no existe la fuerte la música lo veré no no parece que esté muy fuerte el sonido esto sí mola es que sale el will emid me voy a poner un poco fuerte para que lo escuchéis lo pondría vale un momentito chicos vale porque vosotros no lo veis pero yo sí ahora chicos era para poneros esto vale porque yo tengo los subtítulos puesto y no vosotros no lo veis así ninja es de los mejores momentos de 2018 el como se llama este este no me acuerdo como se llama es también muy conocido el carrito de fornite es que es lo que más ha marcado eh es lo que más ha marcado de 2018 digo el fornite lo que más ha marcado que a mi vez esté ¿Puedo tener una casita royale? Sí, pero... ¡Estás casando con Bongo! Espera, ¿qué? No, no, no... ¡No, Alex Dallas, Alex Damm! ¡Alex Damm! ¡Alex Damm! ¡Alex Damm! ¡Yah! ¡Está super bien hecho, eh! ¡Más Melo! ¿Quién es? ¡Nunca se sabrá, tío! ¿Quién es Mármelo? ¿Quién es Mármelo? ¡Nunca se sabrá, tío! Un MyFeeling Hostia, tío Cómo no El Challenge, tío Ya, 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 ya Que se me salta el copy Que se me salta el copy Venga, venga Hay más de 12 segundos ¿Por qué no? Los bailes de Fortnite, tío Mira cómo salen ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espera, espera, espera ¿Sabes quién realmente tiene que ser en este video? Todos los que logran hacer algo más grande de ellos este año se encontró un camino a ayudar a los causas que más importan to the most To everyone who proved it's okay to talk about mental health this year and showing their viewers that it's okay to go through tough times like that It takes a lot of bravery to be that vulnerable and I'm so proud of this community I think this year's rewind should celebrate the fierce, fabulous and empowering art of drag i want to see all of you be your own kind of beautiful and those who have paid money for education can we also give a moment to asian representation in entertainment this year major strides were made and the people who put aside their differences yeah and created something really special first to all women in 2018 finding their voices look back when we have a lot of women that have been a lot of women can we give a moment to working moms yeah everyone who knows or who learned something like them who's a uncle's son who's a father has lost everything we should give a moment to everyone who supported me as a sick person I want to thank all the comments and messages that I received made me feel like I wasn't alone what happened to me to do everyone who supported me when I got sick i want to give a moment to everyone who supported me when I got sick all of the comments and messages that I got made me feel like I was not alone Los comentarios Muy importantes los comentarios Leer los comentarios Cuando somos youtubers pequeños Podemos leerlos, pero cuando son grandes Hay veces que a mi me llegan en cada video Un montón de comentarios Intento responder muchos Pero hay otros que no respondo Eso que tengo pocos Los comentarios, tío Muy importantes, tío Muy importantes Para saber nosotros que os gusta, que no os gusta Y si lo estamos haciendo bien o no El Fortnite Mira, Elina, ahí está Dame tu cosita Hostia, tío También se puso muy de moda Ey, ey, ey Cuídate Will Smith Muy bueno, muy bueno ¿Y esto qué? Esto fue uno de los videos Más vistos en YouTube Bueno, este justamente no Pero sí que Un tío que se iba por ahí A la selva, no sé qué Mira, mira, mira Este lo he visto Hace el botón de rewind Lo voy a dejar porque Por si os gusta Más que nada Mira, ¿eh? La cuerda No sé para qué es la cuerda Sinceramente Ah, bueno, sí Sí, sí, sí Mira, ¿eh? Increíble, tío Hace las marcas ahí Como de De rewind Sí, de De rebobinar Lo que hace Increíble Increíble Bueno, chicos Espero que os haya gustado A mí me ha encantado Sinceramente Espero que Lo mostré Con vuestros likes Y si os ha gustado o no Y nada, chicos Os podéis suscribir a mi canal Y me podéis seguir En Twitter En Instagram En Discord Y en Twitch Ajo en la descripción Tenéis todos los muchachos así ¡Adiós!